Estamos con Changuí. Changuí. Sí, hay menos excesos y habrá más tiempo sin multas por parte de la municipalidad. Decidió seguir haciendo controles preventivos en los últimos 15 días de este mes de marzo. Tres de cada diez conductores superaron la máxima del 60%, o sea que hay... De 60 kilómetros. Kilómetros por hora. ¿Cómo? De 60 kilómetros. ¿Qué dije yo? Por ciento. Ah, por ciento. Ahora me quedé pensando. ¿Cómo es? Parece que ya lo me da. Kilómetros por hora. Claro, significa que tenemos todavía un 60, un 70% de gente que cumple y un 30% que... 60 creo que es en las avenidas y 40 kilómetros por hora en las calles. Sí, en las calles. Muy bien. Pero el tema de la ruta que va al aeropuerto es la más complicada. Esa es complicada. Bueno, seguimos con otro título. Una lástima. Hay pena de gol. ¿Cómo? No, no. La luciérnaga. Con muchas dificultades para sostenerse. La crisis golpea fuerte a la revista de la que viven unas 50 familias en riesgo social. El 20 de julio próximo la obra cumple 24 años. Piden ayuda para que no se detenga su marcha. Ya había hablado con Oscar Arias. ¿Qué dice, Oscarcito? Que está difícil la cosa como para todo el mundo. Pero me relató una imagen, dice una mujer, que vio al chico de la luciérnaga, la cual en el centro le compraba siempre. Y se largó a llorar. Y le dice, no tengo para comprarte la revista. Yo te la compraba siempre, pero no me alcanza para comer. Ahí se juntan, ¿no? Dos elementos de la crisis social terrible. El que se fue al fondo y el que está entrando en el fondo. Exacto. Y que ayudaba al otro y no puede. Hoy una revista cuesta lo mismo que un café. ¿Cuánto está ahora? 60 pesos. No sé, en que lo que podamos ayudar, le decimos a Oscar y estamos a su disposición. Porque han hecho un trabajo y una fuerza muy grande. Que también me parece en relación a estos 24 años. Si podemos ayudar en algo, con todo gusto. Bienvenido sea. Bueno, seguimos. Mano dura. Bullrich pide endurecer la ley para que los jueces no liberen a los motochorros. Desde el gobierno nacional impulsan que se dicte sentencia en 40 días. Sentencia express sería. Y que la pena mínima sea de 4 años de prisión. Bueno, a mí me parece bárbaro que sea eso. Pero la justicia no debe ser selectiva. A mí me gustaría que también sea express para los políticos, para los funcionarios. Para todos los que de alguna manera, directa o indirectamente, también matan. Porque estos tipos, estos delincuentes, matan con las balas. Los otros matan con lo que relatábamos recién. Con el hambre, con la excursión, etcétera. Con la salud. También me gustaría que la justicia y el presidente pida que esas cosas sean express para su corporación. Muy bien. Otro título, Aeronarcos. Un perito de gendarmería quedó en la mira. Los defensores de los narcotraficantes estuvieron cerca de lograr la nulidad del secuestro de 372 kilos de marihuana. El fiscal sospecha que el uniformado, el gendarme, perito, recibió dinero para beneficiar a los imputados. Hay severas sospechas. O sea, la corrupción ya no tiene límites de nada. Llega a todos lados. Todos lados. Otro título más. Después de 30 años. Después de 30 años, la municipalidad erradicó el basural del barrio Las Pichanas. En el sitio del lugar se proyecta una cancha de fútbol, una huerta, una plaza. Ahora dispone un perímetro cerrado de aproximadamente un metro de alto y es custodiado por la policía. Bueno, más o menos parecido pasó en un lugar emblemático en barrio Pueyrredón sobre la calle Garibaldi. Ahora, de un lado está la canchita de fútbol, hay un guardia de la policía y del otro lado, en un terreno que se supone que es privado, un basural incrédito. Otro título. Bajo sospecha, Ramos Padilla, investigamos una red de espionaje judicial de magnitudes. Lo afirmó el juez federal en la exposición que brindó ayer en la Cámara de Diputados. Los legisladores de Cambiemos no asistieron. No asistieron. Otro título. Por ejemplo, Cristina Fernández viaja a Cuba por razones de salud de su hija, de su hija Florencia. Lo notificó ante el juzgado de Bonadio por voluntad propia. No tenía por qué hacerlo, ya que no tiene una prohibición de salida del país como fruto de sus causas. Ella puede salir del país, pero para quedar mejor con Bonadio, al quien no quiere mucho, le dijo me voy a ir. La policía debe estar llegando a Cuba, Cristina. Está llegando ahora. Publicó un video. Primero Panamá y después... Y el último título, siempre hay uno nuestro involucrado. Por el escándalo de sobornos a universidades, tienen un empresario con inversiones en la Argentina. Es canadiense, pero es medio canadiense, medio argentino. Está desarrollando un proyecto de extracción de litio en Jujuy. Y está acusado de haber sobornado a autoridades de universidades para que admitieran a dos de sus hijos en los Estados Unidos. Y bueno, lo engancharon y listo. La plata, la plata. Ahí te acuestan. Bueno, ¿algo más, Daniel? No, por ahora no. Nada más, bueno, muy amable, muy amable.